Y ahora es el turno de 8 Magazine Valladolid. Qué bien lo hace Beatriz Hernández ahí mostrándonos y haciéndonos revivir los mejores momentos de estos 21 años ya de nuestra televisión. Pero ahora nos toca a nosotros, nos toca a nosotros proponerles opciones. ¿Para qué? Para su fin de semana. Así que, atentos, están escuchando ustedes una música maravillosa que la trae Duo Afra. Por favor, adelante chicos. Muy buenas, bienvenidos, listo, Ignacio. Compañeros, por favor, vamos a ver un poquito estas imágenes y sobre todo vamos a escuchar esta gran música y empezamos a comentar. Cotton Dreams. Bueno, vamos a ver, empezamos. ¿De estreno estamos, no? De estreno, sí. Contadnos un poquito, qué es lo que encontramos en vuestro nuevo disco. Pues el disco Cotton Dreams, Sueños de Algodón, como dice el título, es música para descansar. Principalmente la idea es crear un disco de relajación. Un disco tiene nueve temas. Todos más o menos tienen el carácter de lo que acabamos de escuchar. Inspiraciones musicales que tenemos en este disco, pues es música clásica, que hemos versionado los temas conocidos de música clásica para poder crear un carácter de descanso, de relajación. Aparte de esto, como soy polaco, pues utilizamos temas polacos, de música folclórica polaca. Aparte de esto, hay dos temas originales, es Ave María de Piazzola y Ave María de Caccini. Y aparte de esto, hay un tema mío. Ah, bueno. Sí. Y, bueno, Cristóv Stipulkovsky, prácticamente como decir Hernández. Lo mismo, ¿no? Muy parecido. Pero es solo un apellido. Eso es todo un apellido. Muy bien. Perfecto. Es el pianista y también Ignacio Turrión, que es el piola. Bueno, contadnos también porque tenemos la oportunidad de escucharos en directo. ¿Y dónde va a ser? Pues va a ser este sábado en el Real Monasterio de San Joaquín y Santa Ana, aprovechando que es la oportunidad que tenemos para hacer un concierto benéfico en favor del Museo de San Joaquín y Santa Ana. Como muchos sabemos, este museo está pasando por una situación que no sabe si van a tener las puertas abiertas, si van a poder tenerlas abiertas. Y nosotros nos hemos brindado a hacer este concierto en favor del museo. Estamos viendo algunas imágenes de lo que es el museo. ¿Cómo surgió la idea? Pues surgió la idea yendo a hablar con ellos, en principio para un concierto normal de estos que estamos haciendo, el dúo Afra. Y al enterarnos de la situación del museo, pues Christophe y yo cambiamos inmediatamente de forma de pensar respecto al concierto y lo orientamos precisamente a que fuera benéfico. Además, con la intención de concienciar a las personas que vivimos aquí en Valladolid de que las cosas, las instituciones culturales que tenemos en Valladolid no pueden ir desapareciendo. Es más, en este museo ya sabemos que hay tres Goyas, además de otras obras muy importantes. Y por eso es importante que este sábado la gente se acerque y escuche el concierto. Sábado 23 de mayo, 7 de la tarde, una gran oportunidad. Un concierto más o menos alrededor de una hora y cuarto, que es lo que es el disco, pero también habrá sorpresas. Pues aparte de lo que es el disco, vamos a interpretar Sonata Opus 120 de Brahms, es una obra maestra y me parece que hace un perfecto conjunto. Se acopla muy bien a lo que es el resto de la música. A lo que estáis proponiendo, ¿no? Sí, sí. También un artista debe de estar abierto a este tipo de cosas, ¿no? Como nos acabáis de comentar, llegasteis para proponer uno de vuestros conciertos y cuando os dijeron la situación del museo, cambió la perspectiva. Totalmente. Un artista tiene que estar preparado para estas cosas, ¿no? Sí. Para también ser conscientes de la realidad que está viviendo. Siempre, siempre tenemos que estar preparados para cualquier tipo de situación. Bueno, en este momento también puedo mencionar que contamos con el apoyo de la Fundación Municipal de Cultura y de la Concejalía de Cultura, Comercio y Turismo. Perfecto. Bueno, lo que estaba diciéndoles, para que todo el mundo lo sepa, porque nosotros nos encargamos siempre de darles diferentes opciones. Ustedes las tienen que coger y aprovecharlas y, sobre todo, disfrutarlas con estos grandes artistas que nos visitan en 8 Magazine. En esta ocasión tenemos a Ignacio y a Cristóv. También, ¿otras opciones en las que podamos escucharos? Por supuesto, una vez hayan podido disfrutar de este concierto, ¿tenéis pensado para el verano? Contadnoslo. ¿Cómo se os plantea? Pues empezamos, la primera fecha de concierto que tenemos es el 29 de junio, en la Diputación de Palencia, estaremos tocando. Y luego las fechas que tenemos, el resto de fechas para el verano, están ahora mismo siendo puestas en orden y cómo lo vamos a hacer. Pero la primera fecha es el 29. Estáis ilusionados, me imagino, con Valladolid, con este momento, con este concierto. Y espero que todos los espectadores, se lo vuelvo a repetir, porque es importante para que ustedes lo sepan, el próximo 23, es decir, este mismo sábado, qué mejor, a las 7 de la tarde, una gran opción para nuestra tarde, poder apuntarlo, ir 10 euros. Así es. Que es un precio, bueno, no vamos a decir simbólico, porque 10 euros tampoco es simbólico, pero bueno, es un precio más o menos razonable. Y sobre todo, ya no es solamente, por supuesto, por el hecho de disfrutarlo, sino que están apoyando a una buena causa. O sea, luego una vez, ¿esto va para el museo, para de apoyo? ¿Cómo es la idea? Así es, sí, los beneficios van para el museo. Después del concierto, Cristof y yo estaremos firmando discos y un porcentaje de la venta de estos discos también irá para el museo. ¿Dónde lo encontramos? ¿Quién quiera comprarlo ya mismo? Pues ahora mismo, como acaba de salir, pueden encontrarlo mandándonos un correo a Duo Afra, con dos Fs. ¿En la página web, que también la tenéis? Exactamente, sí, en gmail.com y próximamente en las plataformas como Spotify y Tunes, la próxima semana lo podrán tener digitalmente. Bueno, pues ya están viendo Duo Afra, si ustedes estaban escuchando seguro la música de fondo, seguro se estaban relajando, la verdad que es para incluso leer un libro, para este tipo de momentos, realmente es una música muy aconsejable. Aquí lo tienen, Duo Afra. Ahora nosotros vamos a seguir en nuestro programa.